La Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros verificará si la empresa Minsura está explotando la mina Pucamarca, a pesar de no tener permiso del Ministerio de Energía y Minas. El hecho fue anunciado por el alcalde de Tangna, Fidel Carita, quien se reunió con Vladimiro Huaroc, jefe de este despacho. ¿En qué estado está el proceso de este yacimiento, de este proyecto minero? Si tiene autorización para lo que es la explotación o no, y esas amenazaciones correctivas correspondientes si es que no tuviera la autorización para ejecutar ya este beneficio. Durante la cita, la autoridad además pidió el reinicio de la mesa de diálogo entre las autoridades de Tangna y las mineras. Como se sabe, esta mesa fue suspendida por acuerdo del presidente regional y la sociedad civil. El alcalde asumió la representatividad para impulsar este espacio de diálogo. Hemos tenido una reunión el día de ayer por la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente, con la PSM con el señor Vladimiro Huaroc, para también ellos, sobre todo mostrar esta preocupación.